Las mejores noches, a las 21, prepárate para jugar en familia y divertirte, otra noche familiar. A las 21.30, Bruno y Lucía sueñan con su casamiento, mientras Torcuato prepara un golpe letal y un peligroso triángulo amoroso entre Alicia, Aldo y Raquel. Argentina, tierra de amor y venganza. A las 22.30, una gala imperdible del certamen más espectacular de la televisión. Showbatch, las mejores noches en Canal 10.